Rolf Blomberg registró sus viajes en libros, filmes, fotos e ilustraciones. Ecuador no es así, sino así, como un escritor como este papel. La situación del indio no ha variado mucho. Viven en la más espantosa miseria que el hombre puede imaginar. No tengo ningún deseo de regresar a un país tan frío, tan absurdo.